Muy bien, la clavícula es un hueso alargado y a la vez plano. Tiene dos extremos, uno external que es voluminoso, lo puedo identificar fácilmente porque tiene forma circular y es bastante amplio, voluminoso, y un extremo lateral que es acromial porque se articula con el acromion, tiene una carilla para el acromion y además es aplanado. Este hueso tiene una cara superior que es lisa y una cara inferior que es irregular. La cara inferior presenta, cerca del extremo external, una rugosidad para el ligamento costoclavicular, que lo une al primer cartílago costal, un canal para el músculo subclavio y en la parte lateral, cerca de su extremo acromial, va a presentar el tubérculo conoide y la rugosidad o tubérculo trapezoide. Estos tubérculos permiten la inserción de los ligamentos coracoclaviculares. Si miramos bien, esta clavícula entonces será del lado derecho. Este es el borde anterior y este es el borde posterior. Miren que la forma del hueso es de esa itálica. ¿Cómo hago para saber si es derecha o izquierda? El extremo lateral debe apuntar siempre hacia adelante, de tal forma que sería del lado derecho. ¿Sí?